105 minutos de fama Mozart La Para Nombre completo Erickson Fernández Nació en Santo Domingo Este En el barrio de Los Mina El 31 de Enero de 1988 Su nombre artístico Viene de Mozart Por componerle a los diferentes exponentes Al inicio de su carrera musical Y La Para por el temor que tenían Sus contrincantes a la hora De hacer un freestyle contra él Mozart se inició como cantante En el año 2002 Donde para grabar usaba parte del dinero Que le daban para ir a la escuela En el año 2007 su calidad musical Estilo e inmenso talento Lo llevaron a convertirse en una estrella De rap dominicano El joven tuvo una buena aceptación En La Batalla de los Gallos Red Bull 2008 Año en el cual su carrera musical Explotó con el tema Vamos en Dauram Expandió su carrera musical internacionalmente Con su gira por el continente europeo A finales del 2009 Con una duración de tres meses Los logros los llevaron a ser el preferido por el público Y con tan solo una semana de finalizar su citosa gira Por Estados Unidos Viaja Colombia a realizar una gira promocional Convirtiéndose en el primer rapero dominicano En pisar tierra colombiana El cual tuvo una buena aceptación por el pueblo colombiano Ha asistido un total de tres meses a Colombia A las ciudades de Cali, Buenaventura, Cartagena Donde ha recibido un apoyo incondicional de sus seguidores Con apenas 22 años de edad Ha logrado escalar fuertemente en el género Ya que cada día son más que los seguidores de Moza en la Para Y gracias a su trabajo incansable Sigue creando buenos éxitos Con un repertorio variado de canciones Las cuales van dirigidas a diferentes públicos Aún no está firmado con alguna compañía discográfica Pero ha recibido ofertas de muchas Pero ninguna de esas han sido De las más apropiadas para el artista En los premios Cassandra 2011 Moza en la Para Tuvo una participación especial Con otros compañeros del género En el segmento urbano Corazón de Calle Actualmente en la radio Y en todas las calles del país Está el tema Si te pego cuerno Grabado junto al exponente puertorriqueño Farruko El cual es el artista del momento en la Isla del Encanto Y Latinoamérica El tema cuenta con un video musical En el que participan Fautomata Boca de Piano Y Brea Fram de la Gran Familia Telemicro Chaos El Macho 103.7 Y El Rubio de 94.9 Producido por Johnny Rose Primer video urbano Que en sus 3 días de lanzado Lleva más de 278 mil views en YouTube Número 1 Y Snoop Ha sido un tema De mucho hablar Producido por A&M Productores de Don Omar El cual también Cuenta con un video Producido por DH Films Y también Cabe destacar la participación De Mozart La Para En El Zapito Mozart La Para Ha realizado su más reciente Colaboración con los nuevos talentos Nova y Jorin Los cuales se están rompiendo En toda Latinoamérica Con el título Un saludo a las nenas Mozart Continúa su trabajo Y rompiendo los esquemas Ya que a pesar de ser tan joven Y venir de una familia humilde Es sin duda alguna Uno de los favoritos En el género Hip Hop Dominicano Actualmente Se encuentra trabajando En su producción Se Busca La cual Está siendo producida Por musicólogo Y Menes Los de la NASA Productores oficiales De Dary Yankee La cual Contará Con colaboraciones importantes De artistas internacionales Mozart La Para Ahí estaban los 5 minutos De fama de Mozart La Para Escríbeme a Ángel Arroba Sintieros Punto Con Y sígueme en Twitter Ya tengo 8000 seguidores Arroba José Ángel M Recomendar